Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que ese es mi destino Y las copas que tomo rindo por tu querer A veces lo que siento que algún día me deje Que algún día me deje herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Y ese es mi destino, el maldito licor Mi última parranda será Cuando tú me despedes a mí Será la última vez ¿Por qué no? ¿Ya está saliendo un poquito? Sí, ya está saliendo un poquito Gracias por ver el video